Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie te está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi cama Y prueba de mi puta para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al relaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, un poquito a un poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Creo que eres malicia, tú de mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, un poquito a un poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Ahora lo viene, lo estoy deci No me lo siento, hace que te pueda Te pueda Gracias por ver el video.